Joe Biden ya no está bien, se le ha visto 200.000 veces quedarse totalmente en blanco y divagar por ahí y en el debate con Donald Trump es que ni siquiera se le entendía, balbuceaba un montón de veces. Un montón de personas han amenazado con quitar la financiación, las donaciones al Partido Demócrata si no lo echan y esto es lo que van a hacer, este es el plan de Biden y del Partido Demócrata y de todos estos, hoy os cuento. Bienvenidos a Libertad de lo que surge, este es el noticiero giliprogre y vamos a ver qué va a hacer Joe Biden en estas elecciones, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. La asociación del corte inglés Carrefour o IKEA estalla contra Yolanda Díaz por la reducción de jornada, es un destrozo. La presidenta de ANGED califica la iniciativa del ministerio de ataque directo a la productividad que encarece otro 6% sus costes laborales. Estos cabronidos te defienden un montón de medidas intervencionistas porque quiebran a la competencia, pero cuando sale alguna un poquito más allá, pues entonces ya saltan todas las alarmas. Lo cual me alegro, al menos tienen un tope, al menos esto se dan cuenta de que es una completa aberración. Pero bueno, oye, Dios mío, la que pueden llegar a liar Lady Pardo. Podemos propone otra medida fascinante, Podemos pide a Sánchez un paso más. ¿Usar los puertos españoles para bloquear armamento con destino a Israel? Podemos quiere usar los puertos españoles para interceptar el armamento que pueda dirigirse a Israel con el fin de dejarlo sin armas. O sea que si viene un buque de Estados Unidos con todo el armamento para Israel, pues decirles a los de Estados Unidos, ¡eh! De aquí no pasáis. Que la otra vez que nos enfrentamos a vosotros, nos fue muy bien. En serio, es que estos de Podemos son tan irresponsables y tienen unas medidas tan locas y populistas que son capaces de declarar la guerra a otros países como Estados Unidos y demás. ¿Pero qué locura es esta? Es que Republicana habría pagado 50.000 euros por el silencio de los jóvenes que pegaron los carteles contra Maragall. La investigación de los musos de escuadra apunta un pago realizado por el partido después de que trascendiera la identidad de las personas encargadas de la tarea. Y es que se habría hecho una campaña contra los Maragall diciendo ¡Fuera! ¡El Alzheimer de Barcelona! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más! ¡Bestia! Pues sí, sí, han puesto esto porque... ¡Eh! ¡Qué joder! ¡Qué huevos! Es que esto me parece muy heavy. Es que ni contra Joe Biden me resulta esto. ¡Dios mío! Miles de personas protestan en Barcelona y Girona contra el turismo de masas. Sus cruceros no suben en alquiler. A ver, los manifestantes han protestado contra las externalidades negativas de esta economía y han exigido medidas que garanticen la calidad de vida de los vecinos y vecinas. A ver, el turismo es el 12% del PIB. ¿Tú te imaginas España con el 12% menos de empleo o el 12% menos de salario? Y bueno, también en consecuencia el 12% menos de recursos para los servicios públicos. Es que a esta gente no les debe gustar demasiado eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Que es el mayor sector productivo de España. Es que se están pegando un tiro en el pie. Y el efecto que tiene sobre el precio de la vivienda es negligible. Son muy pocas personas las que ponen su piso para turismo en vez de para vivienda. Entonces, ¿qué me estás contando? Y es que encima hacen pancartas así. ¿Qué es esto? El turismo nos empobrece y nos españoliza. ¿Pero qué significa esto de que el turismo nos españoliza? O sea, que venga un, no lo sé, un etíope a visitar la Sagrada Familia, no sé, españoliza por algún extraño motivo. O sea, si viene un ruso, un inglés, un mexicano a pasear por, yo que sé, por las Ramblas, nos sentimos los catalanes más españoles. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo, pero ¿por qué hacen esto? Y durante la movilización de Barcelona, un grupo de manifestantes ha precintado las terrazas de algunos establecimientos donde había turistas en señal de protesta. O sea, que han rodeado, han hecho el piquete, han acordonado a la zona. Pero qué enfermos, de verdad. Es gente, ninis, funcionarios, ignorantes, que no tienen ni la más mínima idea de cómo, de dónde sale el dinero, de cómo se produce. Es gente que quiere arruinar al país. Es que esto es horrible. En noticias generales, cuidado si quieres jugar a las palas en la playa. Te puede caer una multa de hasta 3.000 euros. Pero si robas carteras en la playa, 300, 400. La sanción obedece a una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Málaga al considerarse un acto inducta incívica. O sea, es incívico jugar a las palas a mí que me lo expliquen. ¿Cómo puede ser que para pelártela un radico tengas que tener un carné en España y para jugar a las palas directamente no puedas? ¿Pero qué es esto? El vuelco de un cayuco en Mauritania provoca al menos 89 fallecidos y 70 desaparecidos. El accidente que se produjo el pasado 1 de julio ocurrió a 4 kilómetros de Diago, en el sur del país. Y entre los fallecidos hay personas de Senegal, Mali, Guinea y Gambia. Dios mío, esto es una barbaridad. O sea, hay gente alegrándose por esto. Hay gente que dice, ala, pues unos invasores menos. Ni siquiera es para España. Pero es que aunque lo fuera, es que de verdad, no va de ahí. O sea, y aunque fuese, joder, que son vidas. Es que, a ver, y que no sufráis que aunque lleguen, aunque estén llegando, uno de cada tres nacidos en Cataluña es hijo de una mujer extranjera. Sobre todo marroquíes y pakistaníes. Casi uno de cada diez niños nacidos en Cataluña son de madre marroquí. Entonces, no va de ahí. Es que, de verdad, que la diferencia no es tal. Teatriz, la madre que lucha para que los colegios enseñen a hacer la declaración de la renta, me parece vergonzoso. Estamos obligados por ley y nadie nos enseña. En una semana ha recogido más de 25.000 firmas en la plataforma Change.org. A ver, estoy totalmente en contra de que se haga todo esto en las escuelas. Para empezar, el sistema educativo lo que hace no es enseñarte a hacer de una forma una cosa, sino en general todas las posibilidades. Y hacer la declaración de la renta es un infierno. Y depende de 200.000 cosas. Hay 200 formularios que rellenar. ¿Y qué te van a enseñar? A rellenarlos todos. O sea, tú cuando te especializas, cuando haces un trabajo concreto, haces un solo formulario. Uno, bueno, a ver, uno. Deja de hacer RP, FL, IVA, a ver. Bueno, son varios modelos. Pero bueno, una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pero si tú haces de otra forma, o sea, si cobras del extranjero, si cobras de no sé qué, de un pagador, de varios, de no sé qué. Es un infierno y hay 200 maneras de hacerlo. Y me parece que aprenderlas a hacer todas es absurdo. Y no te pueden enseñar a hacer una forma genérica para todo, porque no existe. Sí, te pueden enseñar a hacer una... Como si fueras, yo qué sé, panadero. Y ya. Pues bueno, pero es que eso no te sirve para cualquier otra cosa. Entonces, no lo veo. Y además hoy publicaba un colega esto. Mi hija mayor la están haciendo cursar en la secundaria en Argentina, ¿vale? Educación financiera. Esa que todos los liberales de café les encanta. Le decían que las vintage eran seguras. No lo sé eso qué es, ¿vale? Fáciles y rápidas. Mejor que el efectivo. O sea, cosas de dinero digital y mierdas de estas, ¿no? Y también que es mejor ser empleado que autónomo. Porque sí, zurdos contentos con el EFE. Es que cómo te va a enseñar un funcionario, un pavo ahí, dándole clase a los chavales. Algo de emprendimiento y de trabajar. Es que no, es que ni siquiera firmar un contrato, que es que es funcionario. También que un poco de inflación era buena, que gracias a las fintechs todos podían acceder a beneficios bancarios y financieros, que el Banco Central regulaba el sistema. Y luego saltan con la típica del techo de cristal para las mujeres, siendo que es un colegio técnico en construcciones. A ver, de techo saben, eso sí. Y en la noticia del día, Biden descarta por completo retirarse, salvo que intervenga el señor Todopoderoso. Lo cual no es descartable, tal y como está el pavo. El presidente rechaza someterse a pruebas neurológicas independientes y se enroca en que el debate fue solo una mala noche. Hostia, pero es que es una detrás de otra, de verdad. Están un montón de personas del Partido Demócrata diciendo, pon a Kamala Harris, que vaya Kamala Harris, que este no sunde, que es... Pues no, este pavo sigue ahí. Y es que es ridículo, es que esta persona no está preparada para nada. A ver, luego quizá en su habitación, en su despacho, pues es una persona que si le das tiempo y está aislada y tal, pues a lo mejor es un genio para lo suyo, ¿no? Concentrado. Pero en el momento que tiene que estar pendiente de distintas cosas y hablando e interactuando y tal, es que se bloquea. Y es que no es capaz de estar hablando en público siquiera. Es que se le va la pinza. Es que no funciona esta persona. Entonces, basta ya, esta persona tiene que jubilarse, que no puede, no puede seguir adelante. Pero de verdad, ¿qué imagen está dando? ¿Cómo pueden tener a esta persona ahí todavía y aguantar y que ganen las primarias? Pero es que de verdad, dentro del Partido Demócrata, hay ya muchas, muchas voces disidentes contra Joe Biden. Porque no, es que ya está mayor, ya le ha afectado y no. Hay que ya las vacas locas, no. ¿Y vosotros qué opináis de la situación de Estados Unidos? ¿Va a ganar Donald Trump por goleada o va a ganar Biden y va a ser un experimento ya de una persona totalmente senil? Déjame en los comentarios. Un saludo, un piquito y nos vemos. Un saludo, un saludo, un saludo.